no no en que el auto le encontraste del lado del caballero del lado de pasajeros bueno pues de él eso no es mío pero no da hombre como base mío leopo como base mío tuve la mente a uno para el medio andando con alma con navaja y vaina en el carro de uno eso lo encontraron ustedes en el asiento de le son de mío que es falsa la cédula de él es falsa yo sé no yo sé lo que te estoy diciendo lo que va en el diablo tenga uno que tiene esta gran parte responsable esa vaina di que eso es tuyo el diablo que es mío es saloso te apures coño coño que maldita vaya mi diablo coño maldita sea el diablo otro día no leopo darte cargo esos son como cinco meses preso se disparate te voy a dar una patata que me va a llevar el diablo coño que es falsa el diablo coño que diablo me invitaste a fuiste tú que me dijiste vamos llegar allí a buscar una navaja y la tiraste en el piso yo no sé para qué tú me trajiste para acá buscarme problemas yo no estaba tranquilo en mi casa que van a hacer esa cédula no de usted mi padre esa cédula es mía lo puedo saber y no veré hombre yo hice una cosa por otra oh bueno dios 78 años usted tiene ahora ay virgen de alta gracia coño que diablo tú me trajiste para casa aronso el diablo coño él dice que son 60 tú ves lo mismo que te estoy diciendo que es falsa la vaina moto coño no no pues yo voy a cobrar una pensión no están cobrando una pensión con el señor no 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 estamos en el otro maldado yo fui a la capital a buscar y no me lo han dado usted en el opuesto se verino ay coño cómo que no entonces de quién es esto que usted dice de qué esto es de él no no esa navaja no es mía esa navaja es de él toma el vehículo y te vas tú solo diablo coño que vamos a resolver porque yo no voy a tener está poniendo maneje el maneje yo me la espérate para que me lleve toma la llave vete tú pues llamo me traje para acá papá fuiste tú que viste a mi casa a buscarme yo estaba demasiado tranquilo maneje el vehículo tú eres que maneja yo no estoy manejando no no tú eres que anda manejando en ese vehículo toma toma él se puede ir porque la navaja la encontramos del lado de usted venga maneje el vehículo que yo no estoy manejando amigo usted está loco coño cómo tú le estás hablando así a la autoridad faltando el respeto sí pero hombre me está faltando el respeto yo no le falta el respeto a usted me merece esta mala esposa a ver vamos a pasar gracias usted está detentor sí pero es Leopoldo Severino el diablo vine yo aquí pero es Leopoldo Severino él no es sí dale un chance dale un chance Leopoldo Severino sí sí dale un chance no es Leopoldo Severino ese es el viejo Leopoldo el viejo Leopoldo de para allá atrás sí eso no es esto no es esto no es mío esto es de él esta navaja es tuya Leopoldo esto no es mío 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 hermano por darnos el chance yo le voy a darse una baja a él para atrás otra vez